A Alex le gusta la idea del proyecto al mundo entero y ya es miembro de nuestra comunidad, pero hay un pequeño problema. Sucede que Alex tiene pocos amigos y no sabe cómo invitar. Por suerte, en el proyecto existe la máquina de negocios, que permite obtener nuevos socios sin necesidad de invitarlos personalmente. Diariamente, decenas de miles de personas de todo el mundo visitan nuestro sitio. Muchos de ellos se enteran del proyecto a través de fuentes abiertas y se registran en el sitio sin invitaciones personales de otros participantes. Los registros de este tipo son distribuidos automáticamente entre miembros que hayan activado el servicio de la máquina de negocios. El servicio se activa por el participante por un mes. Alex ya activó la máquina de negocios para julio, reservando un lugar para sí mismo. Luego de Alex, activaron el servicio Cristina y Marc, reservando 5 y 10 lugares respectivamente. De esta manera, durante el mes de julio el sistema de la máquina de negocios distribuirá entre los lugares reservados por Alex, Marc y Cristina a los nuevos participantes que se hayan registrado sin invitación personal. Y entonces llegó julio. Los primeros registros libres ya entran al sistema e inmediatamente son distribuidos entre miembros de la máquina de negocios. Para que la distribución sea justa y para evitar que los miembros se vean tentados a acelerar el trabajo de la máquina de negocios mediante la creación de cuentas falsas. En cada nuevo ciclo, todos los lugares en la lista se ordenan de manera aleatoria. La máquina de negocios nunca detiene su trabajo y distribuirá registros libres entre Alex, Marc y Cristina durante todo el mes. Julio llegó a su fin y podemos observar sus resultados. Alex, habiendo reservado un lugar en el sistema de la máquina de negocios, obtuvo 100 nuevos socios al final del mes. Cristina reservó 5 lugares y obtuvo 500 nuevos socios. Pero Marc, habiendo reservado directamente 10 lugares, obtuvo 1.000 nuevos socios, 10 veces más que Alex. Resta solamente instruir a los nuevos socios sobre las características del trabajo en el proyecto El Mundo Entero y no tardará en iniciarse el crecimiento activo de la estructura de socios. Quiere obtener nuevos socios sin tener que invitarlos personalmente. Simplemente active la máquina de negocios.